Bueno, le dicen el pollo, pero en el ring es un verdadero tigre y preparado para una gran revancha. Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos más que listos, preparados para esta gran revancha. No se la pueden perder porque va a ser otra guerra. Sí, nos llevamos una sorpresa la primera que fue en agosto, en el tercer round. Me conectó entrando, cometí un error, entrar con los pies atrás de frente y con los brazos abajo. Así es que me agarró, yo le ayudé a que el impacto fuera mayor. Y esta vez en eso nos enfocamos, en golpear con inteligencia, en estar todo el tiempo buzo con las manos arriba, sin un descuido alguno porque sabemos del potencial de Hugo Ruiz y sabemos de su buen boxeo. Bueno, hicimos esos cambios en esta preparación y nos preparamos mentalmente al 100. Primero que nada, mi meta a corto plazo es pasar la aduana este sábado con las manos en alto, obviamente. Y pues primero Dios bajar, que bajemos los dos con bien. Y después de esta pelea saliendo bien, primeramente Dios, queremos ya peleadores de talla, queremos peleadores que ya nos den más nombre, que nos den más prestigio. Y económicamente hablando, pues obviamente hay peleadores que ya levantaron la mano. Y pues yo quiero esos peleadores. Estamos hablando de Guillermo Rigondo, que ya se clasificó en el CMB. Y el campeón de la OMB, que es el filipino de Tononaire, que también trae muchísimo nombre y ese nos ayudaría muchísimo. Estamos en espera de todo eso y pues obviamente pasándola aduana el sábado, vienen cosas mucho mejores.